...cuadro hace un ratito en Telemundo, justamente nuestro corresponsal en Rocha, allí está, porque hubo novedades en el día de ayer, se encontraron restos socios en la casa de Cristina Jones, estamos hablando de esta mujer que desapareció hace un año y un poco más de un año en realidad, la mujer tenía 78 años, fue en junio de 2018 la última vez que tuvieron noticias de ella. Desde hace un año que la familia insiste sobre su desaparición con los investigadores y recordemos que su búsqueda en realidad retomó los titulares y también en realidad la información con la policía porque uno de los hijos de Cristina Jones, Francisco Rabeca, que estuvo aquí en desayunos informales, había puesto en su cuenta de Twitter un mensaje felicitando al juez de la causa de Janice Scroll, una ciudadana estadounidense que había desaparecido en nuestro país, también en el balneario de Rocha y luego había sido encontrada. Él dijo que los casos eran muy similares, que había que seguir investigando y en la tarde de ayer, decíamos, ubicaron estos restos. Los bomberos ya habían trabajado en el terreno de la casa en Punta del Diablo de Jones, sin embargo, ahora excavaron en otro lugar y es bastante macabro porque es un equipo de Interpol que además detuvo a seis personas, dos hombres y cuatro mujeres y una séptima con orden de captura. Todos estarían involucrados en este caso, pero vamos a tener más información de por qué bomberos fue ahora esta parte y por qué decía además macabro en el lugar donde terminaron encontrando estos restos. Celso Cuadro, buenos días. Gracias por estar una vez más con nosotros. Hola, buen día, saludos para todos. Bueno, efectivamente, estaba escuchando atentamente lo que ustedes mencionaban, los bomberos llegan, pero además acompañados de efectivos de Interpol, efectivos de la Jefatura de Policía de Rocha y además de un antropólogo del Cure de la Facultad de Ciencias y hace que, bueno, según algún dato que es quizás en la parte de allí que nos está faltando un poco, algún dato concreto, podía haber alguna novedad en el lugar. Pero en realidad lo que llegaron a hacer, según lo que me dicen los investigadores desde anoche, es hacer una búsqueda ya con menos presión, más tranquilos, luego de haber repasado todo el expediente y haber repasado algunas declaraciones de el casero y las personas que vivían con él. Entonces dijeron, bueno, vamos de nuevo a la casa, llevamos al antropólogo y empezamos a buscar. El antropólogo marcó diferentes lugares y comenzó a hacer una búsqueda por cuadrante, lugar por lugar y demás, hasta que, como yo lo mencionaba hace un ratito en Telemundo, se encuentra una tapa de una cámara séptica que no debía estar ahí porque la cámara, no había una cámara en realidad. Logran sacar esto con la ayuda allí del personal Gilla de bomberos y comienzan a escarbar en un lugar hasta que llegan a un piso, encuentran una loza. Es ahí donde tienen que romper y a un metro y medio encuentran una bolsa plástica con estos restos humanos. Estaba prácticamente el cuerpo entero en posición fetal y además envuelto en una especie de frazada o sábana, según lo que mencionaban los investigadores anoche acá en la casa. Bien, Celso, deseamos que los bomberos ahora, bueno, vos decías, trabajan con otros tiempos también, pero que ya habían excavado la zona. En realidad era en el terreno y ahora por primera vez, porque, digo, levantaron hormigón, levantaron tierra, encontraron un pozo. Antes no habían llegado a tanto. No, 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 no. Yo inclusive estuvimos, mirá, a partir de que se comenzó a hablar de este tema de nuevo, al otro día surgió un dato que había unos movimientos de tierra acá, muy cerca de la casa. En realidad, los bomberos llegaron y hasta se utilizó una pala, se consiguió una retroexcavadora para llegar a un lugar ahí. Puntualmente, no había nada. Los bomberos lo que participaron fue una búsqueda donde se levantaron, una búsqueda normal que se hace generalmente cuando ocurren este tipo de hechos. Se buscan alrededor de toda la casa, se habían levantado las tapas de los pozos y demás y no se había encontrado nada, pero no se había hecho una búsqueda de estas características puntualmente en este lugar. Para que tengan una idea, la casa está sobre parafitos, parafitos altos. Es una casa que se le ganó altura para tener vista al mar. Debajo hay una pieza, una pieza grande, y allí mismo, donde hasta inclusive había marcado la propia vidente que había traído la familia aquí a este lugar. Bueno, es en ese lugar donde se encuentran los restos de, yo les diría ya a esta altura, Cristina Jones. No, falta solamente el detalle del ADN, pero ya los familiares están al tanto de todo y bueno, inclusive la hija está acá en punta del diablo. Celso, ¿quiénes son los sospechosos? Porque en un principio, inclusive lo que dijo el propio hijo aquí en desayunos, bueno, se sospechaba de esa persona que en un momento atendió el teléfono cuando el hijo la llamó, etcétera, pero ahora se habla además de un sospechoso, de indagado, ¿quiénes son? Claro, porque mucha gente concurría a esta casa, pero fundamentalmente la línea de investigación arranca con la presencia de este hombre, de este casero, que en realidad al principio comienza haciendo algo similar a lo que hacía el otro individuo que mató a Janice Scroll en La Esmeralda. Es decir, trabajos de servicio, se acercan a una mujer de 78 años, que todos decían es la mujer que tiene dinero acá, porque además ella tuvo un muy buen pasar, trabajó en Naciones Unidas, recorrió, hablaba seis idiomas, es decir, una persona muy culta que decidió de la noche a la mañana cambiar su vida, jubilarse e instalarse en punta del diablo con buscar un lugar de mucha tranquilidad. Pero además, bueno, era una persona abierta, muy amigable y le daba, y tenía vínculos, le daba entrada, vamos a decir, le daba vínculo a personas y ayudaba inclusive a algunas personas que si no tenían dónde quedarse, se podían quedar allí o refugiarse allí. Hasta después también surgió que le alquiló a algunas personas y en realidad allí comienza a aparecer la figura de este, entre comillas, pseudo casero, como dicen los familiares, porque en realidad ellos no lo reconocen como un casero, pero que era quien le hacía los mandados y hasta inclusive y se lo veía circular en el propio automóvil de Cristina por diferentes lugares. Y es ahí donde se concentra la investigación, es el primero que van a indagar y él cambia la versión en reiteradas ocasiones. Tanto es así que en un momento dice que la lleva hasta la terminal de punta del diablo para que se vaya a punta del este a ver a los nietos, que era lo que comúnmente hacía, pero sin embargo la hija decía que tenía muy poco vínculo y que casi nunca lo hacía. Y también después cambia la versión y dice que en realidad la llevó a Paisandú de donde él es oriundo y donde ayer se hicieron algunos allanamientos buscándolo. Este hombre no aparece por ningún lado y a las personas que sí se las encontró es a quienes en algún momento tuvieron vínculo con él. Por eso es que hay cuatro mujeres dentro de las personas detenidas, una de ellas es justamente la pareja que vivía con él, o que estaba con él. Ella dice, por lo menos dijo en algún momento ahora, ante los investigadores, que desde que ellos dejaron la casa, ellos prácticamente se separaron y él vive prácticamente que a monte. Por eso que se están haciendo algunos rastrillajes a esta hora en lugares cercanos aquí a la casa de Cristina Jones. Bien, Celso, te iba a consultar porque, bueno, más allá de la familia, como decíamos, también los jueces y los fiscales en su momento, los abogados hablaban de lo que decías, de la similitud de estos casos. ¿Alguno de los detenidos o la persona que están buscando, esta séptima persona, tiene alguna conexión con la persona que está detenida por el asesinato de Janice Scroll? Bueno, mirá, yo lo decía recién en Telemundo, esa es la gran pregunta, la que nos hacemos todos, en definitiva, porque prácticamente yo les diría que el modus operandi es casi que el mismo, es decir, apoderarse del dinero, de la casa, del auto, de una persona mayor, de estas características, y bueno, era eso, en definitiva, apoderarse de los bienes. Algo muy similar a lo ocurrido en la Esmeralda con el caso de Scroll. Bueno, los investigadores dicen que no. Yo tengo algún dato de que podría haber alguna conexión. Recordemos que quien hoy está preso por el caso de la muerte de Scroll, estuvo en Punta del Diablo, tenía un emprendimiento gastronómico aquí en Punta del Diablo, era una persona muy conocida, y hay un hilo conductor ahí de consumo, de droga y demás, que podría llevar a tener algún contacto en relación a toda la gente que se movía en este entorno. Van a surgir algunas novedades interesantes e importantes en relación a todo lo que pasaba aquí en este entorno, ¿verdad?, de esta casa y demás, ¿no? Porque, es decir, era un permanente ir y venir de personas, hay otras figuras que aparecen allí en la investigación que la policía ya los tiene identificados, que venían a esta casa, hay mucho más todavía para indagar en relación a este caso, me decían los investigadores hace poco rato, esto recién comienza, vamos a ver qué es lo que pasa en los interrogatorios, hoy va a ser un día clave, fundamental. Si alguien, como comúnmente se dice en la jerga, se abre y comenta o da cuenta o confirma la información, estaremos ya prácticamente aclarando este caso, me decía un investigador. Y falta la persona clave, ¿no? Este individuo, el famoso casero, que no aparece y que lo está buscando por todos lados. Claro, la familia decía que ni siquiera ella tenía casero, encontrar entonces a esta persona. Censo Cuadro, muchísimas gracias, gracias por toda la información. Un abrazo, saludos. Hasta luego, igualmente. Bien, y hablemos ahora de la cámara.